Voy acá, ¿no es un poco? Qué placer, ¿eh? ¿Y vos? Quedate tranquilo, Patita. Mi culpa lleva un poquito tarde, estás así muy apurado y aparte me peleé con el tipo porque... ¿Te querías cobrar baratito? No, es un ladrón. Sí, Fata, ¿has probado el Uber? ¿Eh? ¿Has probado el Uber? No, no. No lo probé el Uber todavía. Bueno, ¿cómo va, Fata? Pronto con las valijas listas, ¿no? Sí, ahora el jueves que viene nos vamos para... Vamos a estar un fin de semana a Madrid, Barcelona y Valencia, tres shows. Opa. Bueno, después tenemos un día libre y volvemos, corto todo, la otra vida es media vertiginosa. ¿Te vas derecho para Estados Unidos o pasas por Mateo? No, venimos por acá y a los dos días me voy para... Bueno, nos vamos todos, somos 11 personas que estamos viajando, todo el equipo, toda la gente de... Todos los músicos, sonidistas, vamos con todo. Nos vamos para, bueno, a las sedes donde juega Uruguay, vamos a estar haciendo shows. El 4, el domingo... El 8. Uruguay juega el domingo 5. Uruguay juega el 5, el 9 y el 13. Bueno, yo voy a estar el 4 en Phoenix y el 9 en Filadelfia, en La Tambora, que es a 15 minutos del estadio, después el partido, o sea que termina el partido. Buenísimo. Ganamos y vamos a ir a festejar ahí. Qué lindo. Hoy Pablo Fabregando hacía 15.000 uruguayos en Filadelfia. Sí, a veces que van a ir, sí, cerca de 15.000 uruguayos o más. Qué lindo. Porque va de muchas ciudades que están... Y después vas a San Francisco. No, sí, después vamos a estar el viernes 10 en New Jersey, el 11 en Queen, y ahí sí nos vamos para California, Santa Clara, vamos a acompañar a Uruguay, vamos a tocar el domingo 12, en Campbell, que es a 15 minutos de donde está el estadio, el Levy Stadium, donde va a ir a Uruguay. Y el lunes juega la Celeste y ahí vamos a estar. Por eso, porque vos sos el ideólogo además de esta gira, y bueno, ni que hablar de los fatales. Pero cómo surge la idea de decir, bueno, nos vamos con la Celeste, cómo se fusiona la música y la selección que está. Sabemos que a esta selección además le gusta mucho y le gusta la cumbia. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando... En todos estos años, ya hemos ido como cuatro veces a Estados Unidos, a diferentes comunidades, ¿no? Y la última vez fuimos en el 2005. Y es bravo, a mí me gusta viajar con toda la banda, con músicos, y es bravo llevar a cabo una gira con tanta gente, ¿no? Por los costos, los movimientos que hay de logística y todo. Y bueno, cuando anunciaron que iba a haber una copa, llamé a los amigos que tengo, que llevan siempre murgas y grupos. Y bueno, le dije, mirá, en junio del 2016, cuando le dije era como el 2014, me dijo, va a haber una copa ahí, me dijo así, ni sabía. Y nada, le digo, me gustaría empezar a planificar, hacerlo bien y bueno, el día que esté el sorteo de Uruguay, donde le toque a Uruguay ir a tocar. Y así empezó todo y empezamos a, bueno, cuando después del día del sorteo, al otro día ya teníamos medio... Hay kilómetros para recorrer, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, hay que hacer vuelo interno, no queda otro. Sí, claro. Más allá de los uruguayos que estén allá y que obviamente te esperan con ansias, ¿te pasa también de los yanquis mismos que canten tus canciones? Hay muchos uruguayos que se han casado con argentinos, con argentinos, con chilenas y van y se juntan mucha gente. El Fatale también hay muchas canciones que se conocen en Argentina. Obvio. Y cuando, bueno, cuando se junta la gente, van muchos. Es un lindo momento. Y ahora va a haber mucha gente que va también de acá y de otras ciudades a ver Uruguay y así lo va a estar más tarde. Vamos a googlearte. Bueno, bueno, es que le acompañamos a la pantalla. Vamos a googlearte. ¿Este sector en este rinconcito acá? ¿Dónde me paro yo? Por ahí, vos no sabés lo que es el buscador Google cuando escribimos Fata Delgado la cantidad de fotos que aparecen, ¿eh? Así que agarrate, porque vamos a googlear al Fata Delgado a punto de partir rumbo a España y rumbo a los Estados Unidos, ¿eh? Vamos a compartir imágenes de nuestro buscador. Aquí está, mirá. Mirá todo lo que aparece, ¿eh? Qué lindo. Bueno, tenemos para elegir. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo sos de memoria? Bien. Sí, vamos a arrancar por esta, mirá. Con Cacho Castaña. Hugo, esto traje... ¿Dónde fue eso? Esto traje en el 2004 al Plaza. Me gustó el show que lo vi en Argentina y nada, conecté al manager y con un amigo, Daniel, dijimos, vamos a traerlo, y bueno, y lo trajimos. La verdad que una linda experiencia. Lindo, yo hubo un artista que me gusta. Yo no me dedico a traer artistas de ningún lado, pero con él hicimos una experiencia. ¿Cómo fue la mixtura, digamos? Lindo, porque me gusta mucho el artista, las canciones. Canto sus canciones cuando tengo mi momento libre y la verdad que fue un placer. En 2004 fue eso. Muy bien, muy bien. Bueno, vas a seguir. A ver, elegite una, Cuca. Acá hay como una multitud, no sé si te acordás de esta foto, de qué es. Ah, esa es la barra que tenemos de WhatsApp. Somos como un pabellón, somos mil, somos como 40. El pabellón 23 nos llamó un cuadro de fútbol que tenemos. Y el día que me dieron el graffiti el año pasado por 25 años de carrera, hicieron un asado para, la verdad que es un grupo divino. Yo te voy a confesar, a mí me pusieron en ese grupo de WhatsApp, pero banqué dos horas. Me fui a las dos horas porque nunca había visto una... Yo laburo mucho. ¿Qué porcentaje de mensajes mete? ¿Meten 10.000 por día? No, no, yo entro poco porque a veces ahora estoy con todo esto de la gira y no, y cada vez que entro siempre hay alguna cualquiera. Eso es lo bueno que siempre está acompañado. Hay músicos y hay futbolistas, acá está Charlie Sosa, está Martín del Campo, el Tito Goncalve, hay un montón, Marianito Martínez, periodista de Fox, hay una cantidad. El Fata, Carlos Fabián Soca, hay de todo, ¿no? Tom Borrosa, el Topo, sí, sí, estás al lado, estás al lado. Ese grupo es tremendo. Charlie... ¿Los que hablarán en ese chat? No, no, no. No, sí. Principalmente tenemos ahí la parte de arriba que dice a la hora de los partidos del sábado. Sí, claro. Ahí está. Y aparte han hecho movidas solidarias importantes también. Sí, sí, también. Eso está bueno destacarlo. Eso también. Acá tenemos una foto vinculada al pasado, la Caribe. ¡Oh! A ver, vamos a retrotear. ¿Esta de Sibón? Sí, ahí está, ahí sí. A ver, año. Esta foto fue en el show de Yuya en Telefe. ¿Era? Sí, en el año 93 fue esa foto. ¿Año 93? Sí. ¿Qué edad tenías ahí, Fata? Y, no sé, la hacía en 66, calcula vos. Y bueno, sí. Bueno, mirá lo que era el Pinocho, mirá lo que eran las caras de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Los que eran las caras de todos. Ah, claro. Y aparte, este, fue una... El hombre que nos había llevado al lugar a actuar vino y dijo, mirá, arreglé para que vayan unos programas, está el show de Yuya. Yuya en el mejor momento. Sí, estaba espectacular. Sí. Y entonces, yo era el nuevo del grupo, porque si bien estaba hace como casi dos años, fue el último que había entrado. Ajá. Y, este, le dieron el disco a la producción y como yo cantaba los temas movidos, eligieron justo un tema mío, había que hacer un tema. ¿Era? Y, este, entonces, en esa época, yo ganaba el 60%. En la Asociación de Músicos, vos ganás el 100 o el 60% si sos asesorista. Como el grupo, cuando yo entré, tenían un cupo de 13 personas, 12, y éramos 14 ya. ¿Cómo está? Entonces, vino Eduardo Rivero y me dijo, si haces bailar a Yuya, si vas a Uruguay, pasás al 100%. ¡Pam! Ah, bueno. Entré a buscar ahí por unos elementos de producción, había un jarrón, agarré unos claveles y me los puse acá, y cuando estaba cantando voy, le hago una vueltita, y le puse los claveles y gritaban todos los músicos, ¡100%! ¡Ay, qué grande! Quedó la historia, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tremenda anécdota. ¿Te hubiese gustado en aquel momento tener el tema de las redes sociales? ¡Fan! No, sí, sí, si hubiera existido eso, no sé, ahora... Ahora, Caribe con K fue increíble, ¿eh? Sí, la verdad que nos agarramos la época de Facebook, Twitter, todo eso. ¿Y la vestimenta tenían que ver ustedes? No, y Eduardo era el que dirigía un poco todo eso, la producción, sí. Él era el creativo de toda la música y todo lo que hacíamos. Mirá lo que es, lo que debe ser la producción de estas tapas, ¿no? De tapas de disco, ¿no? Sí. Ahí debe haber alguna que otra anécdota también, ¿no? Sí, lo que pasa es que... De esos se encuentran. Mirá los demoledores, mirá ese disco. Llegamos a entrar... Con el rayo, así, ¿verdad? Mirá, llegamos a hacer tres discos por año. Claro. Pasábamos entre el estudio, todos los estudios. Pasábamos, sí. ¿En los fatales qué hay que te quedó de Caribe con K? Y a los fatales... Por ejemplo, de los artes. Y es una mezcla de lo que aprendí en Caribe con K y un poco la fusión de la murga y la música brasileña que me gusta. Y el espíritu también divertido. Y como que el camino de que yo cante temas movidos me lo marcó Eduardo Rivero. Me dijo, vos vas a cantar plena. Me dio un tema romántico y apenas llegué y lo cantaba bien, pero yo medio me reía. Y Gerardo me decía, no, vos cuando cantás romántico tenés que estar serio. Ah, porque a Nieto le... Y me dijo, vos cantás plena, me dijo. Claro. A Gerardo Nieto le tiras los románticos. Y ahí me dieron la piscina. Claro. Y de ahí para adelante seguí cantando siempre plena. Estaba buscando una de niños, Fata para niños. Contame cuándo surge la idea del tema con los niños. Ah, de 2001. Me paraban por todos lados y me decían, no, me puedo llevar a ver los fatales a mis hijos. Claro, boliches, todo. Estaba medio complicado. Y fuimos al Convergadio Belón y a la sala del notariado. Acá. Y bueno, y ahí empezamos una experiencia a hacer una sala de 300 personas y había que hacer tres funciones a veces por día. Y bueno, y año a año fuimos cambiando de sala a un poco alguna más grande que otra. Y creciendo. Y ya hace 15 años, porque desde el 2007 que hacemos todos los teatros del interior con espectáculos distintos. Tenemos siete espectáculos diferentes. Y este año vamos a estar acá en el Blue Park todos los 15 días. Mirá, te voy a ir a ver porque doy fe que los niños se divierten. Llevé a mis sobrinas, pero mis hijos en el Teatro del Galpón, que llegaron a estar creo que fue en el Galpón. Sí, sí, tuvimos tres temporadas. Ahí está. Bueno, lo que bailaban, que era la época de bicho, bicho y no sé qué. Felices. Fata, ¿qué te cambió a vos a nivel personal y también como profesional? Esto de pegar el salto, de pasar de la noche, de lo que es la plena, el mundo de los boliches, las fiestas, a trabajar para niños. ¿Qué cambió por dentro? A mí me gusta mucho, siempre está creando, reinventándome, porque es parte de mi formación. Ya uno a veces cuando hago las cosas, no sé si, no pienso en lo que invierto, a veces porque me excedo en lo que invierto en función de a ese lo que gano. Claro. Pero porque me gusta todo lo que es renovarme, hacer todo esto inalámbrico, hacer Fatales para niños y todos los años en enero me voy de vacaciones con la familia y ahí me trazo un poco las ideas que vienen del año. ¿Pero cortás el celular y todo? Sí, corto todo, pero igual, viste los días que estás así descansando, se me va ocurriendo cómo voy a formatear el año mío y después lo empiezo a desarrollar y siempre se me ocurre algo por suerte. Y ahí vamos viviendo y se van pasando los años. Y el tema de los casamientos, las fiestas de 15. Claro, sí, del 2007 que yo estoy dedicado 100% a hacer fiestas, descubrí una cosa que no es que la descubrí, la vivo, que es que el grupo, si hay cinco opciones o cuatro que vos pienses de alguien para divertir una fiesta, estamos en ese... Ah, sí, totalmente, en ese top. la demanda de la fiesta es grande, el grupo ya es un clásico. Llevas la cuenta de cuántas fiestas llevas, es imposible. No, no, el propósito no. ¿Y por fin de semana cuál ha sido tu récord de fiestas? Muchos. No, y hemos yo poco, 20, como es así. ¿En un fin de semana? Sí. Ahí justo estábamos viendo... Ahora actualmente hacemos máximo cuatro, es llegar en hora y hacer todo... Porque yo también, viste, con el tiempo uno se va cuidando. El desgaste físico y tomar otras precauciones también, ¿no? Claro. Entonces al principio uno no es consciente hasta de los riesgos que hay en esa movida loca de la noche. La salud está primero y la familia también. Cuando mis hijos nacieron y empezaron a crecer uno se va formateando el trabajo porque hay que vivir y necesito trabajar. Como Fittipaldi que dijo que cada nieto que tenía iba un segundo más lento. No, claro. Y también, viste, tratar de cuidarse y bueno, y acostarme de noche porque las fiestas terminan a las cuatro y media, cinco, ¿no? Y bueno, Pero además como efectivizaste el tema del tiempo, digo, de eso, de no enchufar y de que tenés todo el evento. Ah, sí, eso es re ágil y entramos tocando desde afuera la fiesta así con todo amplificado que es muy complicado. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de inalámbrico? No, las cosas se van descubriendo por las que la gente va pidiendo, ¿no? Me pedían, por lo general me decían, me caso, porque mi novia no sabe, le dije que no podía venir porque nos conocimos con tu música. Me dice, pero quiero que no me armen las cosas ahí que se dé cuenta o algo. Entonces al principio amplificamos las trompetas con inalámbrico y entrábamos con los tambores y yo con el micrófono inalámbrico, pero claro, tenemos las timbales. Y un día que había viajado a Estados Unidos vi las marching bandas que tocan con los gorros de pluma y que van con todo colgado y yo dije, si se huelgan eso, capaz que con algún colgante de eso puedo colgar un timbal o algo. Y en ese momento salieron unas congas, unas tumbadoras, pero practicables. Y bueno, y armé con un herrero ahí, me traje un par de stands y eso, y le fui y le dije, esto se puede colgar acá, bueno, metimos unos fierros ahí. Qué lindo. Y hicimos unos instrumentos más livianos para que se pudieran colgar. Y después que entramos al segundo tema, ya por atrás le arman todo y ya tocan con lo convencional. Está medio como escondido lo otro. Sí, es un trabajo que hacemos en equipo con la utilería, con Pablo, el sonidista, que claro, yo le planteo mi idea y él dice, me parece que sería mejor poner todo en un rack. Y lo fueron adaptando. Y en siete minutos armamos todo. Y además tuvo impacto porque dicen que cuando vino Fito a décadas quedó impactado con el formato. Sí, después me dijo en el maquillaje, me dijo, yo me buscaba en algún momento, digo, esto es de tener algo grabado. Voy a creer que se abrió la puerta y que salieron y cómo sonaba. Lo que pasa es que también la banda mía ya hace 14 años que tocamos juntos y conocen de memoria. Claro, 14 años. Impresionante, qué estabilidad, ¿no? Porque también es difícil que una banda. El grupo tiene 20 años y he tenido varias formaciones de músico, pero la estable esta que está ahora ya, el último que entró hace seis años, Ricky, y los demás están hace mucho tiempo y ya nos conocemos, nos miramos, ya sabemos qué tema va. Tuviste una incursión televisiva, ¿no? Acá está la promo de lo que era Sábado Fatal. ¿Cómo te sentiste en ese rol fatal? Bueno, en realidad yo tuve mi éxito mejor en la música cuando no estuve en la tele porque en la tele empecé a trabajar en el 2003 y el boom de los fatales fue en el 2000, lo que pasa que ahí tenía más tiempo de dedicarme a producir. Pero en el 2003, me acuerdo que en Argentina estuvo el problema del 2002 de la tablita, de la plata que se fundió en la Argentina y mi contrato que yo había hecho con Sony seis meses antes se cayó por obvias razones. Y bueno, me vine a Uruguay, me iba a ir a vivir a Argentina, vine a Uruguay y en ese momento me encuentro con Rubino y Carlos Viana y me dicen mirá, hay un proyecto de BTV, un canal nuevo, una señal nueva. Bueno, me di que estaba a contar y bueno, empecé ahí y estuve del 2003, fui fundador hasta como el 2009, 2008, 2009, estuve Sábados Fatales, empezamos con un programa que se llamaba El que no estás en broma, que era todo de humor y entrevistas y después empezamos a hacer un programa de bandas. Un día empezó a llover y se suspendió el básquetbol y quedaban tres horas de bache y dijeron en tres horas falta te animás a llamar unos grupos, cosas, empezamos a agarrar el teléfono y empezamos a aparecer Omniborqueta y armamos y ya salió el programa medio como sin querer y después le fuimos buscando una forma y estuvo un año y la verdad que es muy linda experiencia y muy agradecida. ¿Esto que es el día de la despedida del Pato Aguilera? Esa es la despedida del Pato Aguilera en el estadio, que tocamos en el entretiempo y con Maradona. ¿Sos futbolero? Sí, sí, me encanta el fútbol. De hecho ahora... ¿Le jugabas al fútbol? ¿En Baby Football o no? Jugaba en Baby Football, ¿Cerro Mar? ¿Por ahí? Jugué en la séptima de Cerro hasta que el técnico se dio cuenta y ahí me vi a los Carlitos y ese día fue lindo porque tocamos ahí en el entretiempo y bueno, ¿quién no quiere de alguna manera conocer a Maradona? Vos has recorrido un montón de escenarios a nivel internacional. Sí. Si tenés que elegir un lugar que digas me di el gusto de tocar acá, ¿cuál es el lugar que te queda como recuerdo máximo? Bueno, en Argentina tocamos una vez en la... Había una fiesta que es muy famosa en Córdoba que se llama la fiesta de la primavera con más de 200.000 personas y ese día hicieron un tour con los auténticos de Cadenti y Capanga, un grupo. Son divinos ellos, todos son rocos re divertidos. Íbamos todos en un sonido gigante y actuamos 200.000 personas. Nunca vi tanta gente junta. Recuerdo que Lito había sacado una foto como si fuera uno un selfie con un fotógrafo que había ahí de espalda con la gente y no termina nunca la gente. Él la tiene, la estuvimos buscándole otra vez la foto porque... Y bueno, y también ahí hicimos Luna Park, anduvimos... ¿Y qué se siente cuando tocás frente a los uruguayos que están en otros países? Ah, es lindo. En Australia tenemos una linda experiencia cuando recién habíamos armado los fatales que fuimos y nos acompañamos hasta el aeropuerto y tuvimos 45 días y ahora nos habíamos hecho amigos de familia, de hecho tenemos hasta amistades hasta ahora. Eso pega, ¿no? Sí, claro, te acompañan y se hace, se crea un vínculo de... Es como el nexo también con la cultura uruguaya. En el momento que estamos ahí es como que la gente tiene un pedazo del Uruguay. No quieren que te vuelva. Claro, y fue lindo, emotivo y hasta amigos que tengo ahora, Ángela, Manzana, ellos ven mucho el programa por internet. Muy bien, sí, nosotros tenemos amigos que nos miran. Y les mandamos un saludo porque la verdad hasta ahora mantenemos una amistad con nosotros. Muy bien. Recién estábamos hablando de la posibilidad de irte a Argentina y que tú estás en su momento. Sentate si querés y te sigo preguntando ¿qué te parece todo este fenómeno de Marama y Rombay que van a estar en Showmatch? El divino. ¿Has hablado con ellos? Sí, lo tienes que disfrutar mucho porque cuando vos estás en la vorágine esta que te toca así se te van los años y no te das cuenta. Claro. Lo van a ver cuando pasen 10 años y van a decir ¡Puah! Es difícil disfrutar el momento porque siempre estás como cansado. Te pasa por arriba que siempre es tocar, hotel, ozo, avión, esto, nota, 40 programas. Argentina es grande y no lo terminás nunca de recorrer. Y viene a buscarte a las 8 de la mañana para hacer prensa y la hoja es interminable y querés comer en algún momento y te dice ¡Para, aguantá! Ahora las 4. Vamos a esperar que nos están esperando. Claro. Lo nombraste como a la pasada y en este juego que estamos como yendo y viniendo en el tiempo también es divertido. Vos nombraste a Los Carlitos y es el lugar donde artísticamente vos naciste, ¿no? Nací ahí, sí. En el grupo de humoristas. Fue mi primer casting. Hay una anécdota divertida. Me parecía la palabra igual. El cantor. Hay una anécdota divertida de cuando vos te fuiste a probar a Los Gavis, ¿puede ser? Ah, sí. No, esto es... Nosotros haríamos... Yo tengo una amistad que es mi hermano de la vida, el Pichu Estraneo. Nos conocimos ahí desde el año 87 y mantuvimos una amistad hasta hoy. Entonces, con Pichu... Pichu es medio primo de Horacio Rubino. Y Horacio estaba en Los Gavis y nosotros éramos hinchas de los parodistas Los Gavis también. Y querían, dije, ¡Buah! Los Gavis, que era una marca registrada. Era Peñal Nacional, digo. Un día estábamos en un bar que paraban Los Gavis, hay que llamar a Giralda, frente a Pereira Rosel. Y viene el dueño y dice, el año que viene los quiero en Los Gavis. Claro, nosotros quedamos como locos. Y dice, mañana, dice, yo paro en un bar en Tucho Horta, paraba en un bar en Rivera y hace dos días, el bar Ameal se llamaba. Entonces agarré al otro día y le digo, yo mañana voy a ir y voy a hablar con él. Bueno, está. Horacio le dice, mirá que va a ir mi primo, el de Los Carlitos. En esa época, Rubino estaba flaquito, pelito largo, era más parecido a mí que a Pichu, seguro. Y caigo yo antes que Pichu. Pichu trabajaba en Vuel Autologic en las páginas amarillas. Y me dijo, yo voy a las ocho. Le digo, bueno, yo voy a las cuatro y media de la tarde. Fui a las cuatro y media de la tarde, estaba el hombre sentado ahí. Cuando entré, digo, hola, yo soy Fabián, el de Los Carlitos. Y me dice, venga a las ocho a ensayar, ya está. Y salí así, fui al teléfono público, viste, no sentía el celular. Le llamé Pichu y le digo, yo ya quedé y no me probó. Bueno, está, pasó, cae el Pichu a las ocho. Hola, yo soy el primo de Horacio. Chan, hizo loco. Pensó que era yo. No. Me dijo, vaya acá a la vuelta y ahí nos probaron a los dos y quedamos los dos. Pero para que había dos lugares. Bueno, bueno. Y terminé quedando al final. Me probó cantando ahí y dice, bueno. Tenemos algunos mensajes que vienen por WhatsApp, algunos están dirigidos para el Fata. Vamos a compartirlos y a ver qué dice la gente a través del 093-566-660. Buen día, muy emocionante y admirable lo de las maestras de la escuela. Saludos, Bea de La Floresta. Muy bien, Bea. Genia, Jimena, cómo te desenvolviste con tanta seriedad y humanidad frente a tanto dolor. Volvete, queremos Silvia de Santa Rosa. Gracias, Silvia, te mando un beso. Isabel Biurradena es una de las tantas mujeres luchadoras que tiene nuestro país. Estas mujeres son dignas de ser reverenciadas por la labor fundamental que realiza, de ser reverenciadas. 12 de septiembre voy a estar en Dolores para hacer un show de Fatales para el Niño de Beneficio. Mirá que bien. Feliz por ver al Fata, ¿eh? No tienen la idea con qué ansiedad esperamos su presencia en Mallorca. Gracias, Fata, por llevar un trocito del Paisito a Uruguayos.